Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del ruido en el que nos ven Bienvenidos una vez más a este y su canal, Andriart101 Yo soy Andri y es un gustazo nuevamente estar aquí con todos ustedes En esta ocasión tenemos una petición para nuestro amigo Tony Prox ¿Quién nos pidió que hiciéramos A2D de Gorilas? Y el ritmo de Queen is what vamos a hacer a nuestro personaje Y los materiales que vamos a ocupar son los siguientes Los materiales que vamos a ocupar son los siguientes Limpia pipas de color piel Limpia pipas de color azul turquesa Limpia pipas de color amarillo Limpia pipas de color azul rey Limpia pipas de color blanco Limpia pipas de color rojo Silicón líquido Tijeras Tijeritas para cutícula Un plumón azul y un plumón negro Y una hojita de papel Que es donde hemos hecho todos nuestros ojos Y ya que tenemos todo nuestro material Vamos a darle Muy bien Lo primero que vamos a hacer es nuestra cabeza Para la cual vamos a tomar dos limpia pipas de color piel A los que vamos a unir en una cruz Ahí está Posteriormente vamos a tomar un tercero Para hacer nuestra estrella Aquí está En medio Y ya que lo tenemos vamos a tomar otro limpia pipas Para empezar a enrollar patita por patita Para hacer la cabeza Veámonos Dirían por ahí rápidos y tendidos Es hasta que se nos acabe El limpio pipas Vamos a darle toda la vuelta Vamos a tomar otro más Para hacer donde Para continuar donde nos quedamos Que sería aquí Atoramos Y vamos dando vuelta Hasta que terminemos Nuestro Enredado O entramado Como ustedes le quieran llamar Listo Ya que lo tenemos así Con el dedo pulgar Como siempre Empezamos a empujar hacia adentro Para ir formando Lo que es la cabeza Y ya que la tenemos Vamos a enrollar aquí Ahí está Y aquí ya tenemos La cabeza Y el cuello Vamos a separar dos patitas Para las cuales Vamos a formar Las manos Y de aquí Vamos a cortar Un cachito Para más adelante Hacer las orejas Vamos a cortar un cachito Más o menos por aquí Esto lo vamos a guardar por acá Esto lo vamos a dejar así Continuando Vamos a tomar Cinco limpio pipas De color piel Para hacer las manos Nos vamos a doblar Ligeramente a la mitad Nos vamos a pasar Por atrás Del cuecho Y con este cachito Que nos sobró Nos vamos a Enrollar Para fijarlos De este lado Igual Y listo Y listo Y ya pues aquí ya Enrollamos un poco Para ir haciendo A lo largo de los brazos Hasta ahí Recordemos Que 2D Es un personaje Demasiado delgado Así que vamos a tratar De hacerlo Lo más delgado posible Aquí está Hasta ahí Y aquí ya tenemos Parte de Cuerpo con los brazos Ahora lo que sigue Vamos a tomar 4 limpio pipas De color blanco Para hacer los pies Las piernas Y los pies Entonces lo primero Que vamos a hacer Es Doblarlo a la mitad Y lo vamos a poner aquí De esta manera Lo más cercano al hombro Como siempre Y lo vamos a Enrollar Lo más apretadito Que Se pueda Ahí está Vamos a dorar Los otros 2 Igual a la mitad Y lo vamos a Enrollar Más apretadito Que se puede Listo Aquí está Ya la llevamos De gane Muy bien Lo que sigue Aquí en esta parte Vamos a empezar A amarrar Estas Como ustedes gusten Yo ahorita Lo voy a hacer así En la parte del torso Y ya después Voy a hacer La base De el torso Así Aquí está Aquí está Ahora voy a tomar Ahora voy a tomar Un limpia Vipas Amarillo Lo voy a amarrar Aquí a la altura Del hombro Bajo Más o menos A esta altura Y voy un poquito Más arriba Poquitito Nada más Ahí está Lo paso por aquí De esta manera Lo paso otra vez Al hombro Y lo que me sobró Lo enrollo aquí Esta va a ser El torso Y el color De la playera Ahí está Ya con esto Ya marco Los hombros Y vamos a ver A donde van Los brazos Ahí está Vamos a empezar A marcar Las manos Que sería Una aquí Otra aquí De hecho Los personajes En el caso De 2D De Murdoch Tienen los brazos Bastante largos Bueno Incluso se le ven Más largos Por el mismo Este ¿Cómo se llama? Por lo mismo Delgado que son Y aquí está La primera mano Aquí Vamos a enrollarla Aquí Con este cachito Que nos sobró Ahí está Aquí tenemos La primera mano Sale Ahí está Y acuérdense Y acuérdense que Con este Vamos a tomar De base Esta mano Para hacer Esta otra Entonces Por lo que sobra No se preocupen Ahí está Un poquito más abajo Aquí anda Mi ayudante Mi bebé Ahí está Una Dos Tres Este Vamos a hacerlo Acá Cuatro Y Cinco Aquí está La otra Mano Igual Con este Vamos a enrollar Aquí Ahí está Ya tenemos Las dos Manos Ahí están Dale Vamos a tomar Otros dos Limpiapipas De color blanco Para hacer los pies En este caso Como siempre Lo hemos hecho Aquí no va a ser Tan largo Porque Aunque este Tenga los brazos largos No voy a hacer Un poquito más Largo el pie La pierna Para que quede Lo más parecido posible A la altura De la espinilla Damos la vuelta Marcamos Lo que es el pie El pie tiene que ser Algo largo Por lo que es el personaje Más o menos así Enrollamos aquí Vamos igual Dos vueltecitas Hacemos El arco Del talón Y volvemos Y volvemos a enrollar Aquí Igual lo que nos sobró Lo vamos haciendo Esta parte Aquí a lo mejor Ya tenemos Aquí más bien Ya tenemos La primera Parte de nuestro pie Vamos con el segundo Que va a ser Exactamente lo mismo Esta altura Enrollamos Medimos Para hacer El otro arco Del pie Para que nos quede Similar O igual Ahí está Entonces enrollamos Le damos Dos vueltecillas Aquí está Hacemos El arco Del talón Vamos así Y nos vamos Para acá Igual no importa Si nos falta Ahí está Los pies son largos Y listo Ahí se le sale un pie Pero no pasa nada Si se le sale el pie Por ejemplo Aquí se me sale el pie Basta con que Lo ponga otra vez A donde tiene que ir Y lo vuelva a amarrar Ya después Lo vamos a fijar bien No se preocupen Ahí está ¿Ya vieron? Ahí está Voy a tomar Otros dos limpia pipas Blancos Y en esta ocasión Ya me voy a concentrar Primero en los pies En este caso En este que se me zafó Primero Lo voy a amarrar Ya que lo amarre Vamos a hacer El volumen Primero En lo que es el talón Y luego aquí Y me regreso A amarrarlo aquí Y aquí ya tenemos El primer pie Y lo aplanamos Un poquito Ahí está Vamos a hacer Exactamente lo mismo Del otro lado Lo damos para acá Damos vueltecilla Le damos vuelta Aquí en el talón Luego nos damos Para acá Y lo que sobra Lo agarro acá Y ahí están ya Digamos que La base de Los tenis De 2D ¿Sale? Ahí está Voy a tomar Otros 2 Limpiapipas De color blanco Y en esta ocasión Lo voy a empezar Desde aquí Y aquí voy a ir Enredando Lo más apretado Que se pueda Puesto que aquí La imagen De donde Lo estoy sacando Tiene mangas Por debajo De la playera De color blanco Ahí está Y me regreso Si me sobro ¿A dónde llegué? Que sería así ¿Sale? Del otro lado Voy a hacer Exactamente Lo mismo Pasamos aquí Y empezamos A enrollar abajo Hacia abajo Y le apretamos Le apretamos Le apretamos Ahí está Ya que lo tenemos Así Ahora sí Vamos a empezar Con la playera Que va a ser De color amarillo Para lo cual Voy a tomar Varios Limpiapipas De color amarillo Para ir haciendo El detalle De la playera Obviamente Voy a empezar De un lado Así Primero de un lado Cruzadito Hasta donde llegué Luego del otro Hasta donde llegué Y todo Aquí está Ahora voy Con las manos Bueno Con los brazos Más bien Vamos a atorar Uno por aquí Y vamos a empezar A hacer las mangas De la playera Y sería Hasta aquí Y regresamos Del otro lado Vamos a hacer Exactamente Lo mismo Ahora atoramos Por acá atrás Y le damos Vuelta 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 Y regresamos Ahí está Y ahora Y ahora sí Podemos proseguir Con lo demás Y así Aquí Vamos a atorar Aquí Y vamos a dar Vuelta Por aquí Así Y antes De proseguir Con la playera Vamos a tomar Algunos limpiapipas De color azul Rey Y vamos a empezar A hacer Primero que nada La pelvis Entonces aquí Vamos a Atorar Aquí así Uno aquí así Otro aquí así Otro aquí así Y otro aquí así Y además Le damos Vuelta aquí Y aquí atoramos Y aquí está así Ahora vamos Con las piernas Vamos a empezar A enrollarlos Hasta abajo Todo lo que es La pierna Hasta abajo Vamos a tomar Otro Y vamos Del otro lado Con la otra pierna Y bajamos Todo 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 Hasta cubrir Toda la pierna No importa Que ahorita Nos queden Algunas separaciones Y se note Lo que es El color blanco Te lo vamos A poner más Ahí está Vale Y aquí es así Vamos a tomar Otro Otro limpio Vipas azul Lo tomamos aquí Y le damos La vuelta Y bajamos Y aquí Donde llegamos Bueno Antes de eso Vamos a tomar Otro parcer Del otro lado Y bajamos Todo Todo Y ahora Y ahora sí Aquí a donde llegamos Vamos a tomar Otro Y esta vez Va a ser Desde abajo De abajo Hacia arriba A la altura Del tobillo Que sería así Vamos a Redar varias veces Aquí Y ya después Vamos a ir subiendo Así Aquí tomamos otro Y hacemos Exactamente Lo mismo Damos varias vueltas Vamos a la altura Del tobillo Y ya vamos Para arriba Es para hacer Lo que es La bastilla Del pantalón Y ya está Y ahora vamos A Uno más En este caso Aquí Vamos a Otorarlo por aquí Donde se deje Ahí está Y le damos vuelta Aquí Hacia la pierna Hasta donde llegue Ahí está Y del otro lado Vamos a hacer Exactamente lo mismo Que aunque parece Que ya está Vamos a atar Por acá Hacer dos de vueltas Ahí está Ya tenemos Básicamente La figura De Dos de Ahí está Ahora vamos A agarrar Un limpiadito rojo Lo voy a cortar A la mitad Este Va a la mitad Y este A la mitad Aquí Vamos a poner El adorno Del brazo Aquí De este lado Al otro Cachito Aquí así Vale Y con este También lo voy a cortar A la mitad Y este Lo vamos a poner Aquí Y es el de la playera Y ahí está Ahora Fíjense bien Vamos a agarrar Este Lo vamos a partir A la mitad Va a quedar Algo así Y esto Lo vamos a poner Dos aquí Y con este Vamos a cortar Otro igual Vamos a poner Dos del otro lado Para armar Lo que son Las agujetas De los tenis Vamos a tomar Un poquito De silicón Y lo vamos a poner Aquí Vamos a doblar Un poquito Y vamos a poner Aquí Aquí va a ir uno Un poquito Ponemos por dentro Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está el primero Y vamos a hacer lo mismo De este lado Primero uno Y luego el otro Y ahí está Y básicamente Ya tenemos El cuerpo Y ya viene Donde le hago Promoción Al silicón Aquí también Encuentra Limpiopipas Listo Ahora vamos Con el cabello Bien Perdón Bien Para el cabello Vamos a hacer Este para acá Para el cabello Vamos a ocupar Limpiopipas De color Azul Rey Azul Rey Sí Azul Rey Claro Nos vamos a doblar A la mitad Como siempre Lo hemos hecho Con los otros Pedacitos De Con los otros Este Veces que hemos Hecho el cabello A mí de Gorilas La canción Que más Bueno Las canciones Que más me han gustado Son las de Feel Good Y la de Clean is Good Independientemente De las Que han salido Después Si me han gustado Esas dos Son las que Más me han gustado De hecho Este Son las primeras Con las que se deben A conocer Que yo me acuerde No dejaba de cantar Yo las de Feel Good Feel Good Feel Good Feel Good Feel Good Feel Good Ahí está Tenemos varios Vamos a dejar Este aquí al ladito Y recuerden que Con el encendedor Y con mucho cuidado Vamos a quemar Las puntitas Para hacer La forma De El cabello Sale Con mucho cuidado Bueno Aquí ya tenemos Los cachitos Que cortamos Y que Que Le bajamos Aquí A forma De puntita Lo que vamos A hacer Va a ser Ahora Pegarlos Desde acá Atrás Con un poquito De silicón Así que Vamos a pegar Uno aquí A esta altura Y vamos a ir Pegando Cada uno Como Ya hemos Ensayado En otras Ocasiones Ahí está Ahí está Otro Y así Sucesivamente Antes de continuar Pegando El cabello Vamos a poner Las orejas Vamos a ponerlo Aquí Con este cachito Que habíamos apartado Vamos a cortar A la mitad Para hacer Las orejas En el caso De 2D Si son orejas Bastante Grandesitas Entonces Hacemos La C Y Pegamos Con un poquito De silicón Ahí está Aquí está Aquí está Una Aquí está Una Y aquí está La otra Ahí está Una Y dos ¿Sale? Ahora lo que prosigue Vamos a seguir pegando El cabello Todo primero Por la parte De atrás ¿Sale? Vamos a pegarlo Y ahorita regresamos Y empezamos Muy bien Aquí ya tenemos pegado La parte de atrás De el cabello Y antes de proseguir Vamos a tomar Otro limpia pipas De color amarillo Y lo vamos a enredar En esta parte En la parte del torso Para que quede mejor Aquí Vamos a darle vueltas Aquí Y luego hacia abajo Y vamos a poner Uno más Solo uno Y que baje un poquito Más o menos Por aquí Para que se vea Lo que es la playera Y ahí está Ahora sí Aparece más Todavía más Ahora Lo que prosigue O lo que sigue Es Vamos a cortar Más partes azules Para pegarlas En la parte de arriba Para lo cual Vamos a ocupar Otro limpia pipas De color azul Por aquí Aquí ya tengo más De otro limpia pipas Y vamos a proseguir Primero que nada Les platico Vamos a poner Lo que son La parte del cabello Irizado Que es como Este Como si fueran Sus gallitos Entonces vamos a poner Un poco de silicón Y lo voy a poner Aquí En esta parte Así A ver Puedenme tantito Listo Ya acomode bien La cámara Ya se me hacía raro Que la veía Un poquito extraña Jeje A ver Vamos acá Vamos a poner Otro por acá Es como su sello Distintivo Del cabello Todo este Como se llama Enredado Y que vamos a poner El otro Ya que lo tenemos Así Ahora si Vamos a poner Los que van Hacia acá Por ejemplo Así Y en adelante Sale Siguiendo La misma curvatura De la cabeza En la parte de arriba Y aquí está Ya le pegamos Los El demás cabello Siguiendo La curvatura Con mechoncitos Y si quieren Darle más volumen Le pueden pegar Más Pero yo La verdad Lo veo Como que aquí Quedo bien Sale Entonces ya nada más Vamos por los detalles Finales Vamos a hacerle Los ojos Y las Eh ¿Cómo se llama? Detalles de la playera Para lo cual Aquí tengo Un pedacito De Papel Y bueno De donde Lo estoy sacando La figura Tiene unos ojos Algo parecidos A esto Y sus cejas Son Rectas Así Como rectángulos Igual a lo mejor Un poquito más Vergas A esta Vamos a ver Ya está Recuerden que Con las tijeras Le vamos a dar El detalle Ah Pero También Estoy viendo Que En la parte De abajo De los ojos Tiene lo que Son como Ojeras Y esas son De color azul Listo Ahora si Vamos A recortar Y aquí Ya corte Los ojos Y ya corte Las Cejas Y luego Que voy a hacer Es ahora Pegarlos Así que Pegarlos Un poquito Inclinados Puesto que Así los tiene Un poco Inclinados Esta uno Aquí está El otro Ahí están Y ahora Las cejas También Las cejas Vamos a pegar Un poquito Inclinadas Ahí está Ahí está Una Y por aquí Tiene la otra Y aquí está La otra Vamos a despegárselo Un poquito Más Para que se note Listo Ahí están Los cejas Y también Por aquí Le corte Un logo De una playera Que le vi En alguna En alguno De sus Videos Que era Precisamente De donde Lo saqué Vamos a pegar Este Que decía Black Planet Y se lo vamos A pegar Aquí Y aquí Está Nuestro 2D Igual Si quieres Por ejemplo Yo te voy A agarrar Un cachito De Limpia pipas Azul Pero tú Puedes Ocupar Uno negro Y Doblarlo Hacia la mitad Doblarlo Hacia la mitad Y aquí Hacerle Como una Bolita Así Y aquí Y aquí Nada Vamos a Torcerlo Así Con un encendedor Y con mucho Cuidado Aquí le vas A quemar Un poquito Y aquí Tenemos Su Micrófono Sobre el brazo Tu puedes Hacerlo Con color Negro Y tenemos A 2D Y bueno Amigos Hemos terminado Nuestro personaje Del día Y aquí Tenemos A 2D De Gorilas Y quedó Padrísimo A mí me encantó Cómo quedó Tony Espero que te haya gustado Este video Y ustedes amigos Si les gustó Regálame un gran like Compartan este video Inviten a sus amigos A que se suscriban O si eres nuevo Viendo este video Suscríbete Y bueno En el siguiente video Estaremos cayendo Esa pequeña vocecita Diciéndole Chilencho Bruno Haciendo A Luca Nos vemos En el próximo Adiós Niños I feel good Feel good